Como en la mayoría de los hogares, el agua es proveída del sistema hidráulico municipal Es depositada en una cisterna para almacenar el agua Posteriormente se sube a través de esta bomba hacia los tinacos Después de que el agua sube y abastece a los tinacos Es aquí donde posteriormente se instala el calentador solar Voy a hacer una pequeña explicación de cómo es que está colocado el sistema hidráulico de este calentador solar Como pueden ver, el agua después de pasar por la cisterna sube hacia los tinacos Este tubo es el que ya va a estar suministrando el agua fría hacia la casa a través de esta T La dirección hacia allá ya suministra el agua fría hacia la casa, hacia los baños, que es ese recorrido Y hacia la cocina y los servicios hacia aquel otro lado Pero aquí sacamos esta derivación que va hacia la entrada de nuestro calentador solar Nuestro calentador solar va a tener una entrada y una salida de agua Esta tiene una entrada en un costado y la salida está en el otro extremo Una siempre debe estar más abajo que otra Un detalle importante a tomar para conectar el calentador Es de que siempre el suministro de agua fría debe de estar en la parte baja del calentador Porque simplemente el agua fría es más pesada que el agua caliente Por tal motivo, el agua fría va a entrar por la parte baja, bajará hacia los tubos Y cuando estos tubos hagan ganar temperatura al agua, el agua caliente se va a posicionar en la parte alta del calentador Por tal motivo, este tubo siempre va a estar más caliente que el otro Asimismo, la salida de agua caliente del calentador solar va hacia un jarro de aire Como pueden ver aquí yo hice una adaptación Porque me percataba que ciertos días cuando el sol pegaba muy duro Por la misma temperatura que el agua alcanza del calentador solar Esta se empieza a evaporar Y por la parte alta del jarro de aire empezaba a derramar agua Empezaba a derramar la suficiente agua para que este escurriera hacia la parte frontal de la casa Y hacia la parte posterior Por tal motivo, yo hice esta adaptación Le coloqué una T A través de este tubo yo reciclo el agua que tiende a subir hacia el tinaco Para así desperdiciar lo menos agua posible Otra consideración muy importante a tomar en los calentadores solares Es de que estos deben de estar completamente horizontales No es válido de que estén suecos o recargados hacia un lado o hacia el otro Por eso es de que aquí se le colocaron un par de calzas Un par de calzas en la parte, viéndolo así, en la parte izquierda Para poder alcanzar completamente la horizontalidad del calentador Asimismo se me pasaba a mencionarles que a la entrada del agua fría del calentador solar Se debe de colocar este dispositivo Este dispositivo es una válvula check ¿Qué es una válvula check? Bueno, es una pequeña válvula que solamente permite el flujo del agua hacia un sentido En este caso permite el agua de flujo hacia donde apunta mi dedo gordo Esto es para que el agua caliente no escape por donde se suministra el agua fría hacia el calentador Este calentador es un calentador solar de 15 tubos Con un tanque de almacenaje de 195 litros Está pensado para suministrar agua caliente a un grupo de personas de 4 a 5 Ya dependiendo la cantidad de personas que sean en sus hogares Es el tamaño del calentador solar que deben elegir Entonces a la salida del calentador solar recordamos que es la parte alta Otros lo tienen posicionado en esta parte Independientemente ya de las marcas que deseen En este caso está posicionado a un costado en la parte superior Si se pueden fijar a ver quemado por la alta temperatura que alcanza el agua caliente al salir de este lado La salida del agua caliente ya va por este tubo Hacia acá, hacia la acometida de la casa Ya en la parte baja de la casa Aquí es donde baja el agua caliente Y se tiene que colocar este juego de llaves ¿Por qué se tiene que colocar este juego de llaves? Pues bueno, porque teóricamente aquí es donde se debe de colocar el calentador convencional de agua por gas Yo al colocar estas llaves, este juego de llaves Cierro la entrada y salida del calentador convencional de gas Y el agua que baja directamente de mi calentador pasa por aquí Y posteriormente es suministrada hacia la casa En el caso que no salga agua caliente del calentador solar Porque los días estén muy nublados, se haya descompuesto, X razón Al colocar nosotros el calentador convencional Basta con abrir este par de llaves y cerrar esta Para que el flujo de agua proveniente de los tinacos pase por aquí Haga su función en el calentador convencional de gas Y suministre agua caliente a la casa Vamos a hacer la prueba de la salida de agua caliente del calentador solar ¿En qué va a consistir nuestra prueba? Vamos a corroborar más o menos la temperatura aproximada de salida A la que se encuentra el agua del calentador solar Con la ayuda de este termómetro infrarrojo Como este termómetro no mide la temperatura del agua Lo que vamos a hacer va a ser medir la temperatura del tubo Ahorita la temperatura del tubo del agua caliente se encuentra a 21.5 grados Y la temperatura del tubo del agua fría Pues se encuentra a la misma temperatura 21.5 Vamos a proceder a llenar esta cubeta Con solo... abriendo solamente la llave de agua caliente Para ver que temperatura máxima alcanza a elevarse Y después de haberse utilizado el calentador solar Y antes de que se agarran nuestra cubeta Le cerramos e inmediatamente mido la temperatura del tubo Está aproximadamente a 40... 50 grados 51 grados 53 grados 53.9 grados Alcanzó a elevarse la temperatura del tubo Proveniente del agua caliente del calentador solar Y aún sin estar el sol a plena luz Vamos a hacer la prueba para ver si el agua que proviene del calentador solar Aún se encuentra caliente Vamos a medir la temperatura del tubo 20.5 grados Y el del agua fría 20 grados Medimos la temperatura del tubo Alcanzó esta vez 40... 41... 41 grados Después de un día medio nublado Que acaba de caer un poco de lluvia Vamos a hacer la tercera y última prueba Para corroborar o más bien verificar A qué temperatura de salida Nos está dando agua el calentador solar Actualmente podemos ver que nuevamente El tubo del agua caliente está a 22.4 grados El del agua fría está a 22.3 grados Corroboramos la temperatura Nos muestra que el tubo se alcanzó a elevar a una temperatura de 47.6 grados Eso sería todo Como comentario personal Realmente estoy muy satisfecho Con la adquisición de un calentador solar Desde que lo tengo instalado hasta la fecha No he gastado nada en gas Para calentar agua en uso personal Como es el caso más común Pues bueno, para el aseo diario Muchas gracias por ver nuestros videos Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!